Chicos, buenos días. El día de hoy vamos a trabajar algunos ejercicios de análisis dimensional. Acá nosotros tenemos este ejercicio en la cual me piden calcular el valor de n. Entonces vamos a calcular ese valor. También me dicen que d es igual al diámetro, a es igual a la aceleración y b es igual a la velocidad. Todo esto lo tenemos en esta tabla que es la tabla de ecuaciones dimensionales. Entonces vamos a poner, primero vamos a poner cada una de las dimensiones. Por ejemplo, el diámetro se mide con la longitud. El diámetro se mide con la longitud. Entonces yo pongo acá L, L porque con esto voy a medir. Luego A es aceleración. La aceleración también es L, L por el tiempo elevado a la menos 2. Este sería elevado a la menos 2. Este sería el valor que está acá. Ya, luego lo vamos a ir resolviendo. Vamos a escribirlo con negro. Luego tenemos la otra parte. La otra parte es el coseno de este ángulo teta. El coseno dijimos que se hace igual a 1. Y ahora colocamos la velocidad. La velocidad es igual a qué? La velocidad es igual a L por T a la menos 1. L multiplicado por T elevado a la menos 1. Y todo eso está elevado a la menos 1. Todo esto elevado a la menos 1. Dime. ¿De dónde? Sí, ahí era de A. ¿De dónde sacó el diámetro? ¿Cuánto es el diámetro? Y un diámetro, ¿cómo se mide? El diámetro se mide con la longitud. Por eso que estamos poniendo acá el diámetro, el radio, lo medimos con la unidad de longitud. Ahora, la aceleración es L por T a la menos 2. Y esto lo sacas de acá, mira, de tu tablita. Ahí dice aceleración L por T a la menos 2. Ahora, el coseno de este ángulo teta es igual a 1 porque hemos dicho que son adimensionales por B. Pero B es velocidad. La velocidad es L por T a la menos 1. Y esto debe estar elevado a la N. Entonces resolvemos. Bases iguales, los exponentes se suman. Y acá voy a tener L al cuadrado, T elevado a la menos 2. Entonces acá tengo L al cuadrado, T elevado a la menos 2. Y esto va a ser igual a decir L por T a la menos 1. Y eso elevado a la N. Entonces acá tengo elevado a la menos 1 y esto elevado a la N. Y miren cuánto, ahí nomás ustedes pueden ver cuánto me sale el valor de N. Si yo resuelvo, si yo elevo, si yo pongo que N es igual a 2, yo pongo que N es igual a 2, entonces cada uno de los términos se va a elevar al cuadrado. Y voy a tener 1 a la N porque se multiplica, ¿no? Potencia, potencia, 1 por 2 sería L al cuadrado. Menos 1 por 2 sería T a la menos 2. Por lo tanto, yo voy a determinar que el valor de N es igual a 2. N va a ser igual a 2. Y ahí tengo la respuesta, acá está marcadita, está sombreada, para que ustedes vean que esa sería la respuesta correcta. N multiplicó por todo, ¿cierto? Potencia de potencia. Por ejemplo, L tiene exponente 1. Sería 1 por 2 L al cuadrado. Porque eso tiene que ser una igualdad. Tiene que salir igual a esta parte. ¿Y si no se sacó 2? Estamos poniendo el valor de 2. ¿Por qué? Porque si yo pongo, mira, acá lo voy a poner. Si yo pongo L por T elevado a la menos 1 elevado al cuadrado, y esto lo elevado al cuadrado. A su vez, ¿qué es lo que voy a tener? Que 1, que es el exponente de L, 1 al cuadrado, ¿cuánto es? L al cuadrado. Menos 1 por 2, ¿cuánto es? Menos 2. O sea, me sale este valor. Por eso que yo tengo que determinar que N es igual a 2. Porque es el único número que me va a dar este valor. ¿Ya? Entonces, ahí tengo que B es igual a 2. N es igual a 2. Este sería para este ejercicio. No entendí. ¿Cómo? No entendí. No entendiste. Ya, ¿qué partecita no entendiste? Vamos a explicarlo. Dice, de donde saca 2. Lo demás entendí, perdón. Acá, en potencia, de potencia, cuando tú tienes, te voy a poner la fórmula que se pone en alquebra. Si yo tengo A por B, y esto yo lo elevo a la N, a un exponente cualquiera, es de la forma general, voy a tener lo siguiente, que cada, si tengo una multiplicación que está elevado a la N, entonces, cada exponente se va a elevar a la N también. Acá el exponente de A es 1. Por lo tanto, tendría A elevado a la N. Si yo tengo B que tiene exponente 1, también ese B está elevado al exponente N. Eso es lo que me dice la teoría de exponente, que cada exponente de la multiplicación se va a multiplicar por el valor del exponente. Ese criterio es el que estamos aplicando acá. Ahora, ¿cómo yo voy a determinar? Si yo quiero que sea una igualdad, acá tengo L por T a la menos 1. Para que sea igual a esto, N necesariamente... Tenemos que ponerle a un exponente. 2. Y ese es el 2 para que nos pueda salir el otro. Claro, para que salga igual. Porque si yo pongo 3 o cualquier número, no me va a salir. No va a salir. 1 al cubo, me va a salir L al cubo. Y no me va a salir L al cuadrado. Entonces, si yo veo que acá los exponentes son 1 y menos 1, tengo que multiplicar por 2. Para que me dé L al cuadrado T a la menos 2. ¿No? Entonces, ese sería el ejercicio número... El ejercicio número 5. El ejercicio número 5. Ahora pasamos al ejercicio siguiente. Vamos a borrarlo. Y pasamos al ejercicio número 6. Acá, en el ejercicio 6, me dicen, vamos a hallar la ecuación dimensional de A. Pero me dan la raíz cuadrada de A. Es igual a UNFB. Donde U es potencia. N es un número. F es fuerza. Y B es velocidad. Entonces, acá voy a poner la raíz cuadrada de A. ¿Qué le puedo hacer con eso de aquí? Vamos a poner la raíz cuadrada de A. La raíz cuadrada de A. ¿A qué es igual la raíz cuadrada de A? La raíz cuadrada de A es igual a... U. Pero U, ¿cuánto es? Potencia. Y esa potencia lo voy a... Es M. De la tabla. L al cuadrado. M. Acá está. Todos lo están viendo. Acá está la potencia. La potencia es M. M. E elevado al cuadrado. M. T elevado a la menos 3. Dime. Pero sí, aquí fuerza me lo mismo. Hay algunos que son parecidos. Acá, L por T elevado a la menos 3. Ya está lo que es la potencia. Menos 3. Ahora, esto lo voy a multiplicar. Voy a poner un puntito de repente ahí que me está indicando la multiplicación N. ¿Pero qué cosa es N? N es un número. Y hemos visto que cuando es un número, ¿qué le voy a poner? Uno. Uno. Muy bien, uno. Ya está. Ahora veis F. F es fuerza. Fuerza. Lo busco de la tabla. Y saldría M por L por T. M menos 2. M por L por T. Por T a la menos 2. A la menos 2. Muy bien. Elevado a la menos 2. Ya está. El valor de la potencia. Y ahora velocidad. Ahora lo voy a multiplicar. Voy a poner el puntito. Por velocidad. Por la velocidad. ¿Cuál es la velocidad? L por T a la menos 1. L por T elevado a la menos 1. Ya está. Menos 1. Ahora, paso siguiente. ¿Qué es lo que voy a hacer? Vamos a determinar que si tenemos una multiplicación, el concepto de álgebra, bases iguales, los exponentes se suman. Suma. Vamos a empezar con la M. Vamos a empezar siempre con la letra M. A ver, en el caso de la letra M, ¿qué voy a poner? Acá tiene exponente 1 y acá también tiene exponente 1. 1 más 1 sería 2. M al cuadrado. M al cuadrado. Muy bien. Ahora vamos a ver L. L. Acá tengo 2. L al cuadrado. L al cubo. 1 más 2, 3, 4. L a la cuarta. Entonces, pongo L elevado a la cuarta. Ahora, el otro que es la T. L a la quinta. L a la quinta. 3 menos 2 menos 1. Bases iguales, los exponentes se suman. Sería 3 más 2, 5 más 1, 6. Entonces, acá será T elevado a la sexta. A la menos sexta. Ya está. A la menos sexta. No nos olvidemos que esto es la raíz cuadrada de A. Pero yo solamente quiero A. Entonces, cuando yo quiero hallar solamente A, tengo que elevar al cuadrado. Tengo que elevar al cuadrado para eliminar el valor de A. Entonces, vamos a elevar al cuadrado el valor de A. Y esto también tengo que elevar. Ambos miembros elevan al cuadrado. M al cuadrado. L a la cuarta. T elevado a la menos 6. Entonces, acá vamos a poner que esto lo estamos elevando al cuadrado. ¿Para qué? Para que se vaya el índice con el exponente, ¿no? Se elimine. Acá es 2. Acá es 4. Y acá es menos 6. Ya está. Menos 6. Todo esto tengo que elevarlo al cuadrado a su vez. Ahora, una vez que ya lo elevó al cuadrado, yo les dije entonces que el exponente con el índice se van. Y solamente me va a quedar A. Solamente me va a quedar el valor de A. Y esto va a ser igual. Cuando se eleva al cuadrado, también todo se tiene que elevar al cuadrado. Todo se tiene que elevar al cuadrado. Entonces, acá yo voy a elevar 2. Acá, elevado al cuadrado será M a la cuarta, ¿no? Porque será 2 por 2, será M elevado a la cuarta. Luego, L elevado a la octava. 4 por 2 es 8. Y T elevado a la menos 4. Entonces, acá será M elevado a la cuarta. Acá, L elevado a la octava. Y acá tengo a la menos 4. Menos 4. Ya. Ahora, ¿qué estoy observando aquí? ¿Qué estoy observando? Ya, M a la cuarta, L a la octava, L a la octava, y T elevado a la menos 4. Ese sería su ecuación dimensional, ¿no? En este caso sería... Mis. En ninguna de las preguntas. Mis, ¿por qué el menos 6? Después pasa a ser menos 2. Ah, sí. Era menos 6. Yo le he puesto menos 2, con razón que no me estaba. Yo media durosa. Sí, buena observación. Ahí se ve. Acá sería el valor de 6. Vamos a ponerlo encima. Porque no se puede poner. 6. Y acá sería 12, ¿no? 12. Ahí es. Es ninguna de las anteriores. Es ninguna de las anteriores. Sí. Pero puedo sacar... ¿Por qué lo borró el... ¿Por qué se puso para... ¿Por qué? ¿Por qué hay para subir al cuadrado? ¿Por eso los números? Se eleva al cuadrado para que el índice y el exponente se puedan ir y ya no tener la raíz cuadrada. Porque solamente me piden A. Ahora, yo puedo simplificar. Ojo, ¿ah? Puedo simplificar porque todos son números pares. Voy a sacar cuarta. Entonces, si saco cuarta, me va a salir M L al cuadrado T elevado a la menos 3. ¿Ya? La respuesta en el chat. Ahí está. Entonces, si estaba diciendo por qué me salió otra respuesta, si yo la había hecho bien. Menos 3. Ahí está. Estoy simplificando porque todos tienen cuarta. Cuarta de 4 es 1. Cuarta de 8 es 2. Y cuarta de 12 es menos 3. Ya está. Ya, chicos. Entonces, acá. Siempre cuando yo tengo una raíz y deseo eliminarla, la elevo con un número igual al índice. En este caso, como es raíz cuadrada, tengo que elevarlo al cuadrado. Pero ambos miembros, ambos miembros tienen que estar elevados al cuadrado. Esa es la alternativa D. Acá sería D, la alternativa D. ¿Ya? ¿Ya? Mis... ¿Me podría volver a explicar la última parte? Donde sale M, L al cuadrado y T. ¿Esta parte de acá? Sí, esa parte de ahí. ¿Cómo sale eso? Porque le estoy sacando cuarta a todos los números que están acá. Cuarta de 4 es 1. Cuarta de 8 es 2. Es decir, 8 entre 4 es 2. Y 2 entre 4 es 3. Eh, profesora, se copia. Mis, pero... Mis, pero ¿por qué le saca cuarta? Porque todos tienen cuarta. Si hay un número que no hubiera tenido cuarta, lo dejo ahí nomás. Pero acá todos tienen cuarta. Todos. Entonces, lo estoy reduciendo a su mínima expresión. ¿Ya? Cuando todos tienen para sacar. Si hubieran sido que todos tienen mitad, sacaba todos mitad. Pero hay uno que no tiene, entonces ya no puedo. Lo dejo ahí nomás. Bien. Paso al ejercicio siguiente. Paso al ejercicio siguiente. Que es este de acá. La número 7. En el ejercicio número 7, ¿no? Me están diciendo que yo halle la fórmula dimensional de X. Donde me dicen que P es igual a potencia y W es igual a trabajo. Entonces, yo veo igual mi tablita. Igual mi tablita. Ahorita vamos a pasar. Potencia. Potencia y trabajo. Potencia, entonces, era igual a qué? Potencia. Lo veo ahí en la tablita. Era igual a M L al cuadrado por T a la menos 3. Y el otro para hallar era trabajo. El trabajo también lo hallo de la tabla. La tabla es, el trabajo es M L elevado al cuadrado. T elevado a T elevado a 1, 2. Entonces, con eso voy a trabajar. Si no tengo la tabla, ustedes ya lo tienen ahí a la mano. Y en el examen yo les voy a poner así, ¿ah? Yo no les voy a poner la tabla. Solamente yo les pongo así y ustedes tienen que tener su tablita a la mano. Y ya le vamos a decir, ya le vamos a decir, está para creo la segunda semana de, después del día de la madre. Pero ya le vamos a decir, X es igual a la potencia. Entonces, la potencia, pongo su ecuación dimensional, M L al cuadrado, T elevado a la menos 3. Entonces, vamos a poner los exponentes al cuadrado y el otro, T elevado a la menos 3. Ya tengo ahí la potencia. Ahora vamos a poner el trabajo. M L elevado al cuadrado, T elevado a la menos 2. Muy bien, entonces ahí voy poniendo acá al cuadrado y acá a la menos 2. Ahora, hemos dicho que no podemos tener nada en el denominador. Todo tiene que pasar al numerador. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Acá, ¿qué puedo simplificar? Simplificar M L al cuadrado y M L al cuadrado. M, porque son iguales. L al cuadrado y L al cuadrado también. Sí, 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 sí. Ahora vamos a ver que este que está con... Me saldría T a la menos 1. T a la menos 1, muy bien. Entonces, sería igual a... T a la menos 3. Y el otro es T elevado a la menos 1. Menos 2, menos 2. Claro, todo es fácil. Siempre y cuando ustedes sepan sus conceptos de álgebra. Por eso que en álgebra también tienen que estar muy atentos. Acá sería... Acá le voy a poner más 2 para que ustedes sepan. Vean que les he cambiado el signo. Signos diferentes. Se restan. Se restan y sale T a la menos. T elevado a la menos. No, porque se pone el signo de número mayor. Se resta y se pone el signo de número mayor. Y acá está la alternativa T elevado a la menos 1. Y ahora, antes que se acabe el tiempo, vamos a pasar al ejercicio número 8. 8. 8. Vamos a pasar al ejercicio número 8. El ejercicio 8 dice que yo encuentre la ecuación dimensional de K. ¿Ya? Donde U es igual a la energía y X es igual a la longitud, pero elevado al cuadrado. Entonces, yo voy a ver que si yo tengo ahí un medio, ese un medio, ¿a qué se hace igual? A 1. Entonces, yo vamos a tener acá la... Primero vamos a determinar la energía. Energía es M por L al cuadrado por T a la menos 2. M por L al cuadrado por T a la menos 2 es la energía. Entonces, vamos a poner ahí su valor. M por L al cuadrado por T elevado a T elevado a la menos 2. Ya, al cuadrado y acá a la menos 2. Ya está. Es igual a 1. Ahora, esto es igual a 1 que multiplica a la longitud. Pero la longitud, ¿qué es? La longitud es L. Es la L. La longitud es L. Entonces, ese L tiene que estar elevado al cuadrado. L elevado al cuadrado. Tenemos ahí en el cuadrado es igual a L. L elevado al cuadrado. Ya está. Ahora voy a despejar el valor de K. 1 por K es K. Ahora, este L al cuadrado que está multiplicando acá, ¿cómo pasa al otro miembro? Pasa a, ¿cómo pasa? Si está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, ahí tengo, muy bien, pasa a dividir. Ahí tengo L al cuadrado y acá este elevado a la menos 2. Y va a pasar a dividir, ¿quién? El L elevado al cuadrado. ¿Quiénes se pueden ir ahí? Se puede ir L al cuadrado con L al cuadrado y te sale M por T a la menos 2. Muy bien. Entonces, L al cuadrado con L al cuadrado se va. Y esto es igual a K, ¿no es cierto? Esto es igual a el valor de K. Es igual a K. Ahora, entonces, K es igual a ¿cuánto? K es igual a M. A M. Y multiplica a K elevado a la menos 2. Y ese es el valor de K. La alternativa es la D. A ver, ¿hay alguna duda ahí? Acá hemos puesto la energía que de la tabla lo están sacando, que es M L al cuadrado T a la menos 2. Un medio es un número, entonces, es adimensional. Vale 1 multiplicado por K, que es la incógnita que yo debo averiguar. Ah, pero, ¿qué es el número de K por L al cuadrado? Claro, la longitud que es X se eleva al cuadrado. Acá está que la longitud que es L lo elevo al cuadrado. Luego, este que está multiplicando pasará a dividir. Y ahí es donde voy a simplificar. Y simplemente me va a quedar M por T elevado al cuadrado va a ser igual a K. ¿Ya? Entonces, hasta ahí hemos avanzado en esta primera parte. Voy a guardarlo para que también ustedes lo tengan. Y en el intermedio les voy a ir enviando. ¿Ya, chicos? Entonces, nos vemos en unos minutitos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Este archivo ya lo tienen ustedes que se los envié en la clase anterior. Ya, este archivo ya lo tienen. No, Dami, esa parte de los ejercicios están en el video. También están en el video. Igual, ya les mando la foto. Tienen el video. Todo tienen para que ustedes lo puedan anotar. No mandan. Se ha enviado. Vamos a realizar estos ejercicios, ¿ya? A ver, vamos a ver. ¿Qué encuentran? Ahí. Acá también aparece la tabla. Está cargando todavía. Sí. Bien, ahí entonces aparece la tabla. ¿Qué cosa? Es un análisis dimensional. Pero eso no van a tener que copiar. Solamente vamos a hacer los ejercicios. Y acá algunas ecuaciones dimensionales para que ustedes puedan trabajar, ¿no? No, no tengo nada de lo que dice David. Es más conocida. Ahora vamos a ver aquí. Ahora vamos a ver aquí. En este espacio en blanco, vamos a ir trabajando alguno de los ejercicios. Estamos trabajando alguno de los ejercicios, ¿ya? Entonces dice, determina la ecuación dimensional, en este caso, de A. A es igual a la longitud de la base multiplicado por la longitud de la altura. Entonces, acá, ¿qué es lo que vamos a determinar? La longitud de la base, ¿con qué ecuación dimensional lo voy a realizar? ¿Con cuál ecuación dimensional? Con la longitud, ¿no es cierto? Entonces, la longitud de la base lo voy a determinar con la longitud. Y esto va a estar multiplicado por la longitud de la altura, que también es longitud. ¿Cuánto me sale eso? Bases iguales, ¿qué pasa con los exponentes C? Y sale L al cuadrado. L al cuadrado. L elevado al cuadrado. Muy bien. ¿Ve? ¿Ya se terminó? Ahí, ese ejercicio. Cualquier longitud vale solo L, ¿cierto? Claro, cualquier longitud vale solo L. Ahora, el ejercicio número 2. ¿Qué dice el ejercicio número 2? Vamos a determinar la ecuación dimensional del volumen. El volumen va a ser igual a la multiplicación del área por la altura. El área, ¿cuál es su ecuación dimensional? Ustedes lo tienen ahí en su... ¿Del área? El área. ¿L al cuadrado? L al cuadrado. Entonces, el área es L elevado al cuadrado. ¿Y la altura con qué lo miden? ¿Con qué unidad? Con masa, tiempo o longitud. 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 También lo miden con la longitud. Acá vamos a poner que el área es L al cuadrado. Entonces, ¿cuánto es la ecuación dimensional? L al cubo. L al cubo. L al cubo. L al cubo es la ecuación dimensional del volumen. Ahora vamos a ver el tema. Luis, entonces, ¿area vale longitud al cuadrado? Claro, el área vale longitud al cuadrado. Porque imagínate que tú tengas un cuadrado. Es L por L. Y L por L, de esa forma tú determinas el área. Es L. La altura vale L. Igual, si tú quieres hacer con un rectángulo igual, ¿no? Entonces, el área es largo por ancho o lado por lado. Luego tenemos acá que determinar la ecuación dimensional de la velocidad. La velocidad es distancia sobre el tiempo. ¿Cómo se mide la distancia? ¿Con qué? Ojo que estamos trabajando con tres. Hola, lo que es. Más hay tiempo. La longitud. Y abajo, el tiempo que esté. ¿Con el oro? Con el tiempo. Luego, esto tengo, no puede haber ningún, nada en el denominador. Tengo que pasarlo al numerador. Y cuando paso al numerador, tengo que pasar cambiando de signo. Si abajo está con más uno, ¿cómo pasará? Arriba pasar con menos uno. Menos uno. Entonces, me va a quedar L por T elevado a la menos uno. Elevado a la menos uno. Ese será para los ejercicios, en este caso, desde el uno hasta el uno. El tiempo vale T. El tiempo vale T. El tiempo vale T. El tiempo vale T. T, claro. El tiempo vale T. Ahora vamos a hallar el ejercicio número cuatro. Más, cuando haces división de letras, o sea, de variables, Más, se tienen que poner en línea recta y se deja la división, ¿cierto? Claro, se tiene que poner todos en, si hay una división, así como el que está acá de la número tres, este denominador tiene que pasar al numerador, pero lo pasa cambiando. Y como tus numeradores, como no tienen significado uno, uno menos uno es igual a menos uno. No, 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 acá se pasa claro. Si está con más, va a pasar arriba cambiando. Es decir, ya no va a ser más uno, sino va a ser menos uno. Entonces, en el ejercicio cuatro tenemos la aceleración. La aceleración es igual a la velocidad sobre el tiempo. La velocidad. La velocidad. La velocidad. L por T a la menos uno. L por T elevado a la menos uno. Y tiempo vale T. Y el tiempo es T, pero no puede haber nada en el denominador. Lo voy a pasar al numerador cambiando el T. Si está con más uno, pasará al numerador con menos uno. Entonces, acá será la aceleración. La aceleración va a ser igual a L. Voy a ponerlo como completo. T a la menos uno. Y acá el otro que está pasando, que es T a la menos uno. Menos uno, menos uno, ¿cuánto es? La menos uno, me sale. Tengo un cero. Menos uno, menos uno, ¿cuánto es? L a la menos uno. Menos dos. Menos. Menos dos. Entonces, tengo L por T. Bases iguales. Los exponentes se suman. Como son los dos negativos, sumo y pongo el mismo signo. L por T elevado a la menos dos. Ya tenemos el ejercicio. ¿Velocidad dónde está? ¿Cómo? Mis velocidades. Si aceleración es aceleración. ¿Dónde está velocidad? La velocidad es L por T a la menos uno. Sobre el tiempo es la aceleración. Entonces, este que está, este T que está con más va a pasar arriba con menos. Bases iguales, los exponentes se suman. Menos uno, menos uno es menos dos. Este sería el ejercicio número cuatro. Ahora vamos a realizar el ejercicio número cinco. Vamos a poner cinco por acá, porque el resto ya lo van a hacer ustedes. Cinco. Entonces, para el ejercicio cinco me dicen determinar la ecuación dimensional del trabajo. El trabajo representado con W es igual a la fuerza por distancia. Entonces, de la tabla sacamos la fuerza. La fuerza es igual a qué? M por L por T a la menos dos. M L por T elevado a la menos dos. Ya está la fuerza. Pero esa fuerza lo voy a multiplicar por la distancia. ¿Qué ecuación dimensional uso para la distancia? ¿Longitud? Longitud, ¿no? Porque solamente estamos trabajando con tres. ¿Qué es L? Entonces, acá estamos trabajando con M de masa, L de longitud y T de tiempo. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Bases iguales que va a pasar con los exponentes se van a sumar. Entonces, ¿cuánto me va a quedar ahí? Bueno, al cuadrado, mis, era el cuadrado. Está bien. L al cuadrado. Acá me queda L al cuadrado. Y acá a este lado me queda menos dos porque solamente estoy sumando la T. Y esa sería la ecuación dimensional del trabajo. ¿Alguien tiene alguna duda? Ninguna, mis. No, mis. Entonces, ustedes van a ser en este tiempo. Ya, bueno, de tarea se los voy a dejar. De tarea. Ya, ya voy a guardar esto. Los otros ejercicios ya se los envié. Vamos a guardarlo. Ahorita les voy a decir cuáles van a ser. Esto ya les he, ya lo he guardado. Voy a borrarlo. Y van a ustedes resolver los ejercicios. Solamente lo que yo les voy a decir, ya. Miren que yo, lo que yo les voy a decir. Así que marquen qué ejercicio es lo que van a resolver. Van a resolver el ejercicio número seis. Acá voy a marcar la tarea del PDF. El ejercicio número seis, siete, ocho, 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 diez, diez, doce. Sí, pero ¿por qué no los marca con una rayita para saber lo que tenemos que hacer? Sí, mi marquero, por favor. Que después se nos olvida. No, el número se está marcando ahí en su cuaderno. Pues, tarea, pongan ahí. Tarea. Tarea es seis, siete, ocho, diez y doce. Se los voy a mandar en una foto. Y le va a resolver vos. Y la página de abajo no lo resolvemos. Sí, no lo mando. Solamente esos ejercicios, nada más. La tarea. Esto no, porque acá está, es una ecuación dimensional, las tablas, el formulario. Eh, profesor, en el cuaderno solo se copia la tarea, no. No, no, no se lo copia en el cuaderno. Solo la tarea están copiando. Y me hizo la consulta.